Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ahora cuando vuelva se fue a buscar los auriculares porque acoplaba un poco. ¿Claudia estás ahí? Bueno, les cuento. Este es nuestro Sarmiento sin Sombra. Bueno, vamos a ver si podemos invitar de nuevo a Claudia que se nos fue. El Sarmiento sin Sombra de hoy es en referencia al cumpleaños del mosquito que surge el 24 de mayo del año 1863. Una publicación que dura 30 años específicamente porque en 1893 deja de publicarse. Comenzó siendo, ahora cuando venga Claudia la vuelvo a sumar, ¿eh? Comenzó siendo, ahí está. Comenzó siendo una publicación dirigida por Henry Meyer y luego, dos años después, empezó a trabajar. Tres años después empezó. Ah, ahora sí. Se me había sido, Claudia. Bien, hace un poco de acople. ¿Me escuchás? Debes tener una colección medio inestable. ¿Me escuchás ahora? Te escucho ahora. Perfecto. Claudia, estaba, bueno, hablando de nuestro Sarmiento sin Sombra, que es nuestro segundo Sarmiento sin Sombra online, LG. Y, por supuesto, en tu caso también es el segundo Sarmiento sin Sombra. Vos tuviste uno in situ y este segundo que vas a hacer hoy para, bueno, para festejar el aniversario del mosquito que en realidad es el domingo. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Espero que no te moleste, que te vayas interrumpiendo cada tanto por algunas ideas que puedan surgir. Y, bueno, cuando quieras, comienza nomás. Buenísimo, no, al contrario. Te agradezco un montón. Perdón por las dificultades, la transmisión, yo no me estoy escuchando bien, no sé si se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces hablo como si se escuchara y miro los mensajes, buenísimo si surgen preguntas. Bueno, como vos decías, estamos celebrando lo que podría ser un nuevo cumpleaños del mosquito. El 24 de mayo de 1863 salió ese primer número de un periódico que iba a ser realmente increíble para la cultura argentina y para el modo en que hoy pensamos las imágenes y la relación entre noticias e imagen. Estamos justamente en un medio, en un soporte que es Instagram y podríamos estar en cualquier otra red, en donde es impensable que transmitamos palabras solamente. Y la verdad es que de algún modo, con una causa remota, aprendimos de manera local a interpretar esa relación creativa, diferente, desafiante, que es la que hoy tienen las redes entre imágenes y palabras a partir de esos pequeños primeros semanarios ilustrados que surgieron en el siglo XIX. En el sentido del mosquito es un caso particular en la Argentina de una revolución de la visualidad que tuvo lugar entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que tiene que ver con una posibilidad técnica específica que es la de la litografía, un invento que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII, que se expandió rápidamente por todas las ciudades, no solo de Europa, sino de América también, y que permitió que se difundiera a una escala inédita, a una escala desconociente entonces, la posibilidad de tener imágenes y de poseer imágenes. Imágenes circulaban, por supuesto, desde hacía muchísimo tiempo, había pinturas, había estampas incluso, pero los procedimientos para reproducir esas imágenes eran lentos y caros. La litografía, que es una técnica que permite estampar a partir de piedra muchas copias de una misma imagen, lo que permitió justamente es que esas imágenes llegaran a un público mucho más amplio. Y ya para la década de 1830 era muy habitual que todas las grandes ciudades en Europa y en América tuvieran algún periódico ilustrado de algún modo. En Buenos Aires la litografía había llegado a mediados del siglo XX, perdón, la década de 1820, en la segunda mitad, pero el primer periódico que regularmente distribuyó imágenes, e imágenes de actualidad, que es la otra cosa interesante para pensar, fue El Mosquito mucho tiempo después, como decíamos, en la segunda mitad del siglo XIX. Y la verdad es que eso tiene algunas causas externas, digamos técnicas, objetivas, como decíamos recién, como la difusión primero de la litografía y luego de otras técnicas de grabado en metal y de grabado en madera que facilitaban la posibilidad de contar con esas imágenes regularmente y con rapidez, el Mosquito era un semanario, pero además tenía algunas causas, digamos que tienen que ver con el contexto local y con los modos en que desde Buenos Aires y desde el Río de la Plata pudo apropiarse ese invento, ¿no? Bueno, algunas son bastante obvias, tienen que ver, por ejemplo, con que El Mosquito sale después de 1852, después de la batería de caseros, después de la caída de Rosas, y esto no es solo una causa política, por un lado es una causa política y por el otro lado nos lleva a pensar hacia atrás en un gobierno como el de Rosas que hizo un uso realmente muy creativo de la imagen, normalmente nosotros recibimos una carga negativa, de su uso creativo, que es la que quedó en nuestra literatura fundacional, ¿no? La que quedó en Amalia de Mármol, la que quedó en Facundo de Sarmiento, que es la marca del uso de los colores para la lucha política y sobre todo para la represión y el uso de ciertos símbolos visuales. Pero lo cierto es que además estos usos durante el rosismo lo que hicieron fue familiarizar al público con la posibilidad de decodificar y de negociar con esas imágenes, de usar esas imágenes para comunicarse. De hecho, los principales o dos muy importantes periódicos antirrosistas decidieron usar ilustraciones y también usar caricaturas dentro de esas ilustraciones para combatir políticamente. Es decir que para 1852 teníamos ya un público que estaba entrenado en mirar imágenes y que era un público no necesariamente letrado, y esta era la otra gran ventaja de contar con imágenes. Y ahí hay otro elemento que es interesante, que yo te contaba que como ustedes, como muchos de los que están compartiendo con nosotros el encuentro saben y de hecho algunos especialistas ahí en esto, algunas de esas imágenes eran caricaturas, ¿no? Y ahí hay algo interesante, que es que muchas veces las imágenes de acontecimientos políticos y de personajes políticos que llegaban a los lectores o a los espectadores de esas imágenes eran antes caricaturas que ilustraciones referenciales, que ilustraciones que realmente se preocupaban por una mímesis de esos políticos o de esos acontecimientos, con lo cual llegaba primero la deformación antes de contar con esa imagen. Y esto le da un tono particular a la interacción de los lectores con estos diarios. Para 1863 además, el mapa de Argentina era distinto. Claudia, perdón que te interrumpa un momento, ¿no? Pero se dice, o bueno, es lo que hemos leído en la biografía, que el mosquito abre esta nueva etapa de lo que es la prensa burlesca, por lo menos aquí en Buenos Aires. Sin embargo, Rawson, Franklin Rawson, que nace en San Juan y que en este momento, bueno, en el 42, en el 43, con Sarmiento, está en el exilio, él ya estaba caricaturizando en el progreso. Digo, está sucediendo simultáneamente y en este caso, en el caso de Rawson, está atravesado por las lógicas francesas. Y decimos, el mosquito siempre fue, digo, los dibujantes y Meyer, Steyl y el resto del equipo eran franceses. Entonces aquí, la prensa francesa o europea es fundamental, ¿no? El cruce, ¿verdad? Sí, me parece fundamental que recuerdo, porque yo creo que en particular con el mosquito se da muy claramente esa hibridación o transculturación entre una técnica y un género que se están desarrollando en todo el mundo y la posibilidad, como te decía, de hablar del presente inmediato de los lectores que estaban cerca y, por lo tanto, adaptar, inventar, experimentar. Una de las cosas más interesantes en el sentido del mosquito es que yo diría que es un periódico altamente experimental. Como está bastante solo, más allá de los intentos individuales, como medio para transmitir todas las semanas y, como sabemos, para conseguir que haya contenido todo el tiempo, y además porque sus dibujantes, Meyer, el fundador, Steyn, el que va a ser su diufante emblemático que entra al periódico en 1868 y permanece hasta cerrarlo en 1893, no son caricaturistas formados específicamente en el dibujo académico ni tampoco tienen una larguísima trayectoria. Steyn, de hecho, cuando ingresa, ingresa teniendo ciertas nociones de dibujo pero en varias oportunidades, algunas entrevistas que recogen su testimonio dicen que él aprende con las alumnas de dibujo a las que les enseña, tarea que hace simultáneamente con dibujar al mosquito. Y además si uno mira las imágenes, y quizás ya que hoy no puedo mostrar imágenes, es un buen momento para decir que cuando podamos volver a vernos en el Museo Sarmiento hay unos cuantos tomos del mosquito para consultar y que mientras tanto en la colección de objetos digitales de la Biblioteca Nacional hay muchos ejemplares del mosquito que están prestados además a la Biblioteca Mundial, a la World Library Online, donde también los podemos ver. Digo, cuando uno ojea desde esos primeros ejemplares del 68 en los que ingresa Steyn hasta los últimos, que son muy sofisticados en cuanto a la concepción del dibujo, entiende hasta qué punto hay mucho de audacia, de prueba de error y de trabajo permanente en esta figura que se propone sostener, por supuesto, una empresa que tiene un comercial desde el principio, pero que al mismo tiempo tiene una altísima conciencia del papel público que está cumpliendo y del modo en que interviene la política. Y en ese sentido podríamos recordar que el mosquito en algún momento Porstein decide autotitularse, fábrica argentina de fama, datos para la historia y conservas para el porvenir Esto es ya cerca del final, es más cerca del 1890, pero me parece que es una linda mirada hacia atrás de lo que se había propuesto y de lo que se consiguió el mosquito, ¿no? Pero en ese caso, Claudia... Perdón, perdón, que interrumpa. Lo que quería comentarte es que en ese caso En el caso, primero Mayer lo que hace es cuando se implanta esta manera de periodismo en el Río de la Plata empiezan haciendo un ensayo, ¿no? Demostrando lo que está sucediendo en Europa y tímidamente van generando nuevas lógicas aquí y lo que sucede después es, sobre todo en el cambio de Mayer a Stein, se nota mucho más, ¿no? Porque Stein lo que genera son nuevas maneras comerciales, sobre todo, ¿no? Porque ese es el tema que le permite también al mosquito perdurar, ¿no? Los manejos comerciales, el tema de la publicidad, del almanaque y de incluir lo que es la política y la sátira social también porque anteriormente Mayer no lo hacía. Había decidido solamente trabajar el aspecto político, ¿no? Sí, sin duda. Es una mezcla de todo. Pero creo que en esas decisiones de inclusión, que son decisiones comerciales, si uno mira las imágenes, se nota mucho el deseo y la necesidad de que ese impulso comercial se transforme en eficacia estética. Quiero decir, las imágenes tienen que ser atractivas, las publicidades no son clichés, no sean siempre las mismas. Se publicita que Stein publicita que él mismo va a diseñar distintas publicidades para cada negocio. Me parece que las dos patas van juntas en ese sentido. Y hay una cosa también muy interesante en lo que va a decir respecto de la autotribución de independencia del mosquito, ¿no? En donde en algún momento, al principio, el mosquito se plantea como fuera de la lucha de facciones, justamente por contraste con ese periodo anterior. Va a ser un diario que en un contexto político y en un contexto donde los diarios son bien distintos, porque explícitamente responden a un dueño que alquila ese diario a un partido, o a un dueño que es además un candidato a un partido. Sarmiento mismo va a tener el censor mucho tiempo más tarde como su propio diario. El nacional va a ser durante mucho tiempo su vocero también. La nación claramente es el vocero de Mitre, pelean desde ese lugar y todos los lectores apoyan económicamente a esos partidos a través de las suscripciones a los diarios. El mosquito se plantea al principio como independiente. Y esa independencia es bien interesante porque antes del momento de Stein, ella, más que independencia en términos de colocarse a distancia y para criticar a todos, la disponibilidad. En algunos momentos es crudo, en otros momentos es cocido, y lo que va a mantener es el interés de cualquiera de esos lectores. Y ahí hay otro dato que me parece que es interesante para mencionar, y que es diferente del modo en que consumimos los medios hoy, que es que por primera vez existe un diario segundo de los diarios políticos. Y segundo digo en el sentido de lógicamente segundo. Los diarios satíricos ilustrados hacen de los otros diarios personajes y se distancian o acercan, hacen amigos antropomorfizados, que cumplen años también, y en ese sentido crean un tipo de comentario sobre la política que es inédito. Los otros diarios directamente comentaban los acontecimientos y peleaban por sus propias posiciones facciosas. Este diario además se va a convertir con una especie de metadiario, va a comentar a los demás. Y desde ahí vas a usar polémicas cuando le convenga, va a hacer alianzas cuando le convenga, sobre todo en esta primera etapa, ¿no? Cuando todavía... Eso te quería... Con esto y después... Eso te quería... Eso te quería preguntar, Claudia, porque en este primer momento, entonces, gana terreno por proclamarse independiente. Pero, bueno, en los 70 empieza su pelea con otros medios burlescos, burlescos, el 80 se pone más virulento, y en el 90, bueno, termina cerrando. Pero cuando se hace oficialista, a partir de Roca, y luego con Juárez Selman, creo que es lo que le da fecha de caducidad, ¿verdad? De hecho, a todos. Sí, y además ahí hay un personaje bien interesante también, que es el de Eduardo Wilde, que había participado de la primera etapa del Mosquito, siendo un jovencísimo periodista, aficionado, estudiante, periodista, que se ganaba la vida como tantos escribiendo sueltos en el pueblo, y también en el Mosquito, que en los 80 va a ocupar un lugar central, que es el de Ministro de Instrucción Pública, ¿no es cierto? Y que va a tener un lugar bien interesante en la redacción del Mosquito. En el Archivo General de la Nación hay varios expedientes, folios que guardan papeles de Enrique Stein, en donde uno puede encontrar también las notas de Wilde, algunas divinas, deliciosas, en las que, por ejemplo, sugiere caricaturas, ¿no? Entonces Wilde no dibuja, pero dice cómo hay que dibujarlo al Ministro Pizarro embordeando una manzana para demostrar que estaba tentado con el presupuesto, o cómo a él no hay que dibujarlo tan bonito. Claro, la lógica visual está claramente alineada. La lógica visual, en ese caso, es claramente orgánica del gobierno Roca, pero sobre todo es claramente orgánica de las campañas liberales, además, ¿no? Campañas con las que Stein parece, por convicción, estar muy cerca. Y eso también es un dato bien interesante. Seguro, con Stein todo se ordena y además su continuidad, primero como dibujante, luego como propietario del periódico, le dan un giro fundamental. Y además así es que de mil o dos mil ejemplares va a terminar teniendo diez mil, ¿no? Ahora digo yo, este epiteto que se gana... No, es que tenemos un delay, así que no te preocupes, te voy a pisar siempre un poquito. En el caso del epiteto de Sarmiento, ¿no? Porque una obleza obliga, necesitamos hablar de Sarmiento en el Sarmiento, o queremos. Vos en tu investigación de doctorado, que la verdad la leí y me enamoré de tu trabajo, hablás de este epiteto que se gana en los años 50, y justamente cuando escribe Recuerdos de Provincia, él lo hace notar, ¿no? Mi nombre anda envilecido en boca de mis adversarios. ¿Podés contarnos un poco ese trayecto y cómo recrudece todo esto a partir del acá del 60 con el mosquito, y sobre todo a partir de Stein, ¿no? Sí, la verdad que si festejamos el cumpleaños del mosquito, no podemos no hablar de Sarmiento, porque en cada uno de los aniversarios, el protagonista del dibujo, junto con el dibujo que representaba a Stein y al mosquito, es él. El homenaje siempre para él, y además, en el momento en que Sarmiento es pronunciado como candidato, el mosquito lo celebra muchísimo, diciendo que es el que mejores caricaturas les va a dar. Así que recoge en ese momento esto que vos comentabas que tenía que ver con los motes, con la idea de la locura, más tarde con la idea de Don Cho, que va a circular alrededor de su figura, y que en las páginas del mosquito efectivamente, y luego en otras páginas de diarios satíricos ilustrados como Don Quijote, va a convertirse en la proliferación de imágenes de Sarmiento de una manera absolutamente excesiva, ¿no? Excesiva y que él celebra, aparentemente. ¿Alguna anécdota por ahí? Digo, vos ahí diste en el clave, porque digo, su nieto dice que él lo celebra, pero él se pelea. Yo creo que hay una controversia ahí respecto del comportamiento de Sarmiento en relación con el imágenes. ¿No me escuchás? Oh, pero debe ser, no sé si me están escuchando los demás. No, no te escucho. ¿Me escucha el resto? Ah, sonamos. No sé, bueno, no sé, ¿será la conexión? Bueno. Te escucho muy cortado. Pero te vi la cara igual, de que no estabas muy de acuerdo con que Sarmiento celebrara las caricaturas. Ok, con lenguaje mudo nos vamos a entender. Yo puedo hacer de Sarmiento y poner la trompetilla, que es otro de los gestos con los que es caricaturizado. Ahí dicen que se escucha, Claudia. Ahí dicen que se escucha. Perdón, yo estoy sorda, entonces me mimeticé. Pero voy a intentar, voy a intentar interpretar, si me tienen paciencia. Decía que parecía no estar demasiado disconforme con los dibujos, particularmente con las caricaturas, y no tanto con los motes, ¿no? Y le hacía esto porque me parece que Sarmiento es una figura que entiende muy bien cómo funciona la caricatura, y que puede leerla en el sentido de interpretarla y contestarla, ¿no? Hay algunas de esos motes y esas injurias, como la de Loco y la de Don Cho, que son realmente muy agresivas. Está al revés. Lo mío es el 19, evidentemente el 21 no me queda. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero se queja poco, censura poco, cuando podría haber censurado mucho. Y en ese sentido es que creo que no le molesta tanto. En última instancia creo que es poco importante esa reacción subjetiva. Lo que está claro es que, insisto, no censura, no clausura, no manda a cerrar los periódicos como si lo iba a hacer Roca. Pero se pelea. Pero pelearse creo que es el tono del que él mejor interpela y en el que salen sus mejores obras. En el libro yo decía por ahí que me parece que es muy notable la idea de que Sarmiento sea tan caricaturizado, porque en realidad es uno de los primeros candidatos, si no el primero, que no tiene un legado familiar, no se presenta, no tiene dinero, no tiene partido propio, tiene simpatizantes en el ejército y simpatizantes entre los votantes. Y esto claramente pesa mucho en lo contencioso y en los conflictos que va a tener a lo largo de su presidencia y en general en sus intervenciones políticas. No tiene linaje. Es fácil atacarlo, porque no tiene una clase en la que abrocolarse para que lo defienda. Y en ese sentido también es bien interesante esa exposición que él acepta. El Mosquito me parece que en particular además lee algunos rasgos, además de este de Loco y de Don Cho, que aparecen como clichés en múltiples versiones, que son otros rasgos interesantes. Por ejemplo, muchas veces lo caricaturiza como Moro, ¿no? Y más allá de esta reivindicación de la estirpe árabe, de lo que Nicolás Rosa después llama el etos árabe y al Ben Racine, está toda una zona que le incorpora al pensamiento argentino y a la literatura desde sus obras, que funciona en clave de caricatura, pero que de hecho en los diarios lo que hace es difundir una de las claves de su obra y permitirle discutir sobre eso. Hay otras caricaturas que son más estereotipadas. Por ejemplo, cuando aparece caricaturizado como mujer, ¿no? En muchos casos aparece como en la mujer fea, seducir, en términos políticos. Eso tiene que ver también con que... ¿Me escuchás ahora o no? ¿No? Sí, poquito. Eso tiene que ver también con el haber llegado al poder sin un partido político al cual esté asociado, ¿verdad? Sí, tiene que ver con eso. Vestirlo de mujer tiene que ver con eso. Animalizarlo tiene que ver con eso. Aparece como un zoológico entero. Y por ahí vos nombrabas la publicidad y la importancia que tuvo la publicidad comercial, así como el ingreso de la caricatura social desde la etapa de Stein para que el mosquito perdurara. Y Sarmiento es realmente un puntalio en términos de publicidad, ¿no? Él protagoniza muchas publicidades. Publicidad del tabaco paraguayo, publicidad del skating rink, que era uno de los lugares de sociabilidad de la clase alta, publicidad de cerveza biecker, y publicidad de tónico para el cabello, que es la preferida mía, que es una publicidad en la que aparece Sarmiento con un pelo largo como el mío, diciendo que sí, pero sos tónico. Claro, no se lo venía nada a la presa esta. Exactamente. De manera que, digo, alguien que ha ocupado la presidencia, que tiene luego de eso una ambición de mantenerse como un árbitro político y cultural de la Argentina con intervenciones muy fuertes, y que igual aguanta todas estas publicidades a las que claramente no tenía un acceso económico, no era el caso de las estafas piramidales que se están comentando en estos días, me parece que tiene una flexibilidad y una inteligencia para pensar un medio nuevo, un medio moderno, que no es otra cosa. Los periódicos ilustrados, súper interesante, ¿no? Ahora yo digo, está perfecto y él, por supuesto, que no ejerce la censura, que va a ejercerse próximamente después de él, justamente. ¿Sí me escuchás? ¿No me escuchás, Adriana? Claudia, perdón. ¿Me escuchás ahora, Claudia? Ahora sí. Buenísimo. Digo, lo que estaba diciendo antes es, si bien él en algunos casos festeja estas caricaturas o le divierten, también es cierto que su nieto hizo mucho por jugar con esta figura de que él se divertía. Incluso él dice una cosa y después en las obras completas Sarmiento se enoja por momentos con el mosquito y dice, bueno, esa frase tan conocida, nadie se puede meter con el matón de los gravatos que se gana la vida deshonrando al prójimo y demás. Dicen, y esto quería que me lo confirmes vos, que él fue a solicitar al mosquito que le den la portada para ejercer una réplica. ¿Esto es así? ¿Sí? Sí, si te escuché bien, creo que sí. Hay algunas de las caricaturas del mosquito que son realmente sumamente injuriosas. Hay unas cuantas que lo muestran como prostituta, por lo menos dos o tres. Son caricaturas del momento de su presidencia cercanas a la presidencia. Son caricaturas que hablan directamente de corrupción en su gobierno. Es decir, lo acusan de vivir de los sueldos del Estado. Lo dibujan con una carterita que dice sueldos y sobre todo esa es la gran acusación. Esa es una de las caricaturas, y además lo dibujan desnudo, con una media de red, con una pierna, con una bota de militar, y esta era otra de las caricaturas injuriantes, ¿no? Dibujarlo como un militar de mentira, como un militar que parecía, más bien, el director de una orquesta o el director de una comparsa de circo. Pero eso tenía que ver con su realidad, ¿no? En algún momento... Sí, en algún momento escribe, pero su modo de enojarse y su modo de replicar, de nuevo, no es ninguno de los modos al que él tenía acceso, legítimamente, a partir de sus cargos, sino que es la disputa verbal. Y en ese sentido digo que me parece muy importante el lugar en donde él sitúa la polémica. La polémica es una polémica de ideas y es una polémica por convencer al público. Nunca es una polémica por disputar el poder de esa imagen. No, por supuesto. Es disputar y corregir esa imagen. Toda esta discusión él la lleva al nacional, realmente, ¿no? Su bastión, digamos, está en el nacional en este momento. ¿Me escuchás? La incerteza, no. Bueno, no importa, seguí, seguí. No hay problema. Continúa. No, no, mil disculpas. Sí, no sé, estamos en delay, desconexión. Todo cortado. En realidad, a mí me parece que efectivamente es alguien que no deja de prestar atención a los modos en que se usa su imagen. Y que, serviento, quiero decir, ¿no? Es alguien que está pendiente de esto, que se preocupa por replicar esas imágenes y, además, pueden verse en muchos otros episodios de su vida, no solo respecto de las caricaturas, es este cuidado por la propia imagen y esta importancia que él entiende que la comunicación política tiene el cuidado de esa imagen. En el museo, de nuevo, cuando tengamos el placer de volver, está el óleo famoso, icónico, que pintó su nieta, Eugenia Belín, en donde tenemos al Sarmiento padre del aula, el Sarmiento en la vejez, detrás suyo hay una biblioteca, él está con una pluma en la mano y los papeles de trabajo. Y para la confección de esa pintura, el museo también cuenta con otra fuente, que es la correspondencia familiar del Sarmiento, donde él escribe algunas indicaciones sobre cómo debe ser representado. Esas indicaciones son también una prueba del modo en que él entendía que las imágenes efímeras de los periódicos o las imágenes para la posteridad, como pueden ser un retrato institucional, eran fundamentales para la comprensión del mensaje que una persona podía alegar. Bueno, es bien interesante, no tengo la cita aquí mismo, pero seguramente vos la sabrás mejor, el modo en que se detiene en indicar que se le suavice la arruga que tiene en la ceja, para que su gesto no quede tan duro y para que su imagen sea más dulce. Y recuerda en ese momento que Sarmiento decía que era el gesto de la contracción del pensamiento el que tenía entre ambas cejas, ¿no? Entonces, digo, la mirada sobre el pequeño detalle, el cuidado sobre cómo se va a confeccionar esa imagen, el cuidado que él tiene en el retrato que se manda a hacer para la edición de ayer, en 1874, de Facundo, que va a ser una edición con retrato de autor, esa edición tan polémica que Alberto iba a discutir diciendo en vez de tener el retrato de Facundo tiene el retrato del verdadero bárbaro que es Sarmiento, también está muy dirigida y muy cuidada, ¿no? Es un relator autográfico con la banda presidencial, él quiere que ese sea el legado de su presidencia, sus obras aún escritas antes, el legado de la civilización triunfando por sobre la barbarie. Y por lo tanto, me parece que solo uno puede pensarlo como un político muy moderno en este sentido, muy atento a la circulación de su imagen, a los distintos andaribeles por los que circulan, ¿no? Ahora digo yo, ¿me escuchás ahora o no? Voy a intentar sin auricular. Dale, a ver. Digo, porque si... Claro, lo que pasa es que alguien... Bueno, intento hablarte. ¿Qué sucede entre los años 70 y 80 en esta pelea entre el mosquito y el resto de los medios de sátira? No, hay mucho ruido. Hay mucho ruido, sí. Hay más ruido que si nos comuniquemos por teléfono. Sí. No, no, es por el audio del teléfono. Pero vos me estás preguntando por la década del 70 y por lo que ocurre con las caricaturas de Sarmiento en la década del 70. No, 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 la pelea del mosquito con otros medios, sobre todo en el caso. Vas a tener que ponerte el auricular. Sobre todo con los hijos. Escucho mejor así. Ah, sí. En realidad, en esa historia hay varios pasos, ¿no? El primer paso tiene que ver con que a mediados de la década del 70 llega a la Argentina, ¿se escucha? Sí. Un grupo importante de caricaturistas españoles. Son caricaturistas que sí, a diferencia de los franceses, tienen experiencia en la prensa política y que vienen trabajando como caricaturistas. Y que además, algunos de ellos han tenido una experiencia bien interesante que es una experiencia americana. Una experiencia en la corte de Brasil, donde circula una buena cantidad de prensa ilustrada. Algunos de esos dibujantes van a pasar por el mosquito y otros van a tener periódicos diferenciados. Son periódicos que en general duran poco tiempo, que son bastante más ácidos que el mosquito. Por ejemplo, la farsa política, que es un periódico que publica una caricatura de Sarmiento sin cerebro, con mosquitos volándole desde la cabeza. Y que tienden a tener una mirada sobre la política que viene del enfrentamiento entre monarquía y republicanos en España. Es decir, de un tipo de disputa realmente mucho más álgida que la que está dándose en esos años en la Argentina. En ese sentido, eso le pone la vara un poco más alta al mosquito. Tiene que cambiar también su modo de la satire. Y va a ser un momento de endurecimiento de las caricaturas. Esto coincide, como te decía, con el final de la presidencia de Sarmiento. Y tiene que ver con algunas de esas caricaturas de desnudez de las que hablábamos hace un rato. Varios años más tarde, a principios de la década de los 80, va a llegar ese dibujante al que vos saludís, que es Eduardo Soho, llega en 1881, Buenos Aires, que va a ser el otro gran dibujante de la prensa satírica argentina. Y yo creo que es el que va a abrirle paso con su medio, que es Don Quijote, a los grandes medios ilustrados y a los magazines que se van a desarrollar ya en el entrecígono. Estamos hablando claramente de Caras y Caretas, como el gran Madansi ilustrado por Antonomasia, y que va a recoger algunos de los elementos de los semanarios ilustrados. Todos los dibujantes iniciales de Caras y Caretas se entrenaron en Don Quijote. Soho no participa allí, pero sí participa, por ejemplo, José María Cao, que es un extraordinario dibujante que va a atravesar el siglo como el otro gran empresario de las primeras décadas del siglo XX. En el 81 cuando llega a la que viniste a hablar. Sí, 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 este, genial. Cuando llega el Soho en el 81 tiene un intercambio de lo más amable con Stein y con el mosquito, en algún momento incluso lo reemplaza a Stein frente a una enfermedad que él tiene, pero en el 84 cuando decide fundar su propio periódico va a empezar a distanciarse cada vez más del mosquito que va a ser su principal competencia y además va a distanciarse por posiciones políticas, ¿no? Soho va a reivindicar mucho la independencia absoluta de su periódico, en algunos momentos va a coquetear con Mitre, en un cierto equívoco creo yo entre los liberales españoles y los liberales argentinos, pero de hecho Mitre es una figura reivindicada. Soho va a tener un lugar fundamental en la revolución del 90 a la que va a alentar la revolución radical, ¿no? Y frente a un mosquito cada vez más alineado primero con Roca y luego con Juárez Selma, ¿no? De modo que ahí la disputa se vuelve muy dura en varios aspectos, como competencia comercial, desde la convicción política, desde los modos en que circula, desde los modos en que se vincula con los distintos públicos. El mosquito cada vez se va a broquelar más en su público habitual, en ese público pequeño de la élite que entiende los chistes porque se reconoce en sus páginas y Don Quijote progresivamente va a intentar apelar a un sujeto que empieza a parecer como una alegoría muy fuerte en sus caricaturas, que es el pueblo. El pueblo no aparecía tanto en el mosquito, no era un sujeto interesante ni que hubiera tenido protagonismo, pero desde que Don Quijote empieza a dibujarlo y sobre todo cuando nos vamos acercando a la crisis del 90, va a aparecer acá y allá. Las grandes alegorías del mosquito eran las alegorías clásicas francesas, la república, la patria. En algún momento frente a la invasión alemana a Francia y a la guerra franco-pursiana y luego frente a la comuna de París van a ser París y Buenos Aires como alegorías abrazándose. En el 71 coincide la comuna de París con el episodio tan recordado estos días de la fiebre amarilla y ahí van a aparecer grandes alegorías. Son grandes alegorías clásicas. Digo, justamente esto que lo estás hablando en tu tesis, vos hablás de que el mosquito es uno de los primeros que retrata situaciones como la guerra en Paraguay, la fiebre amarilla, la revolución mitrista, situaciones que las termina, no en ese caso, ¿no? Pero vos decís que estas alegorías terminan siendo alegorías como épicas, ¿no? Sí, son alegorías clásicas en el sentido de que remiten a universales, valiosos en sí mismos y tienen modelos fuertes en la imaginería francesa y esto además lo podemos ver en muchos periódicos ilustrados de la época. Aparece claramente en los periódicos brasileños, en los periódicos chilenos, si hay estudios críticos específicos sobre eso, porque la verdad es que es interesantísimo como es un símbolo que se expande en términos globales, ¿no? Porque del lado de la prensa ilustrada también lo que ocurre es la globalización noticiosa y la globalización de la imagen. Por eso tantas veces es interesante lo que sale de ahí, lo que se corre un poco de esas representaciones. En el caso de la representación del pueblo es bien interesante porque en este caso es mucho más ruptudista que otra cosa. Además es un hombre vestido con ropa no romana ni griega, sino es un hombre con ropa contemporánea y es un hombre con pasión, ¿no? Las alegorías clásicas del mosquito, de Ray Ganderfans, eran alegorías estilizadas y apáticas, digamos, que representan valores racionales en un punto o valores indiscutibles. Bueno, pero tiene que ver también un tipo de movimiento positivista que se está viviendo, ¿verdad? Digo, en el caso del mosquito. Sí, lo interesante. En el caso del mosquito yo creo que es una apelación a una tradición clásica en la que el dibujante o los dibujantes no están específicamente formados, pero que son los modelos valiosos a imitar. Las grandes iconografías europeas y del mundo trabajan sobre esa imaginaría y sobre esos modelos. Son modelos indiscutibles. Un lector no podría oponerse a que eso es bello. Lo interesante cuando llega a un Quijote es que trabaja esas alegorías en términos degradables. Entonces la república se constituye una instituta que sufre porque Juárez Selman le pega con un látigo, por ejemplo. Y son imágenes extremadamente estilizadas y bellas, pero en donde los sentimientos no se corresponden, expresados, no se corresponden con el valor que esas alegorías tenían inicialmente, ¿no? Entonces es bastante revulsivo lo que pasa ahí. O hay imitaciones de cuadros porque Soho sí tenía una formación académica y tenía una imaginería, portaba una biblioteca mental culta, vinculada con las alusiones a la pintura culta. Entonces aparecen cuadros de las pasiones, cuadros que parecen pasiones religiosas, pero que terminan cuadros políticos. Y esa superposición y ese corrimiento genera un efecto muy corrosivo y muy violento. ¿Y qué sucede en el caso de, bueno, en esta última corrupción entre... ¿Cómo? ¿Me perdés? Es la tormenta. Te veo que te encuentro. En la tormenta. No, lo que estaba diciendo es ¿qué sucede en los años 90 finalmente para que cierre el mosquito? Bueno, hay varias hipótesis. Alguna basada en un testimonio familiar respecto de Stein, dice que le aconsejan cerrar el periódico en un momento de éxito y que por eso él decide cerrarlo. Hay algunos datos objetivos. En 1890, Stein pone a la venta de una sociedad anónima, el mosquito, y él se reserva la posibilidad de hacer las caricaturas. Es decir, que a partir de 1891, él ya no es el propietario. Bueno, Claudia, te perdimos. Finalmente te hemos perdido. Lo que teníamos sucedió. Posiblemente ahora se vuelva a conectar. Si se conecta, que ya nos queda muy poquito tiempo. Si les parece, empezamos a hacerle preguntas antes de que se nos vaya definitivamente. Alguien ahí, Adriana Ponce, estaba pidiendo que guardemos esta grabación. No te preocupes, Adriana, que en nuestro canal de YouTube van a estar todas las grabaciones de Instagram. Así que buscan los Museos Sarmiento y vas a encontrar la de Gluckman, que fue la primera. Nuestros recitales de los miércoles. Y, por supuesto, este Sarmiento sin sombra, que ha sido un poco accidentado. Pero que igualmente pudimos disfrutar del excelente trabajo de Claudia. Y la pudimos escuchar, aunque sea 45 minutos, con algunas interrupciones. Pero finalmente, bueno, pudo hablar y cerrar una idea. La voy a esperar un ratito más. A ver si viene, si llega a conectarse con nosotros. Y, si no, bueno, vamos a cerrar por ahora. Bueno, esperamos un ratito más a ver si se suma. Y acá está, acá está. Bueno, si quieren, podemos ir, si quieren ir preguntando. Yo ahora lo que voy a hacer es pasarle a Claudia las preguntas que tengan ustedes. Bueno, al parecer no tenemos preguntas. Pero, bueno, está intentando conectarse, pero no puede. Se ve que la conexión de Claudia es mala. Así que intento, intento volver a esperarle un ratito más. Ahí va de nuevo. Pero no, no se puede conectar, lamentablemente. No se puede unir. No, no, no te preocupes, Claudia. No hay problema. Yo estaba comentando que, bueno, que estábamos teniendo problemas de conexión. Que te agradezco muchísimo que estés aquí. A ver si puedo ahora agregarte. No, bueno, definitivamente no puedo. Así que esperamos que, ay, a ver si se une. Esperamos que el próximo Sarmiento Sin Sombra, que será, ay, sí pudiste, sí pudiste. Bueno, espero que me hayas escuchado porque, bueno, quería que la gente empezara a preguntar. Porque la verdad es que es súper interesante todo lo que nos has dicho. Lamento que se haya cortado. No es tu culpa, no tiene que ver contigo, sino con las malditas conexiones que tenemos aquí en Buenos Aires. Igualmente no te preocupes, Claudia, si no te podés conectar de nuevo. Nosotros te agradecemos. Ha sido una excelente exposición. Y, bueno, lo podrán seguir viendo entonces en nuestro canal. Nuestro recital de en vivo en el Sarmiento, en nuestro Instagram. Y próximamente vamos a tener una charla con otro especialista de medios gráficos que va a ser por Gipsy. Así que síganos en nuestras redes. Que, bueno, que van a tener muchas noticias porque nos estamos moviendo mucho. Y todos los viernes, recuerden que todos los viernes tenemos Límite Fronterizo, que son entrevistas a personas de la cultura, del mundo, de los museos y los espacios culturales. Que comparten con el Museo de Chile y el Museo de Sarmiento sus experiencias. Les agradezco enormemente que hayan participado de este vivo de Instagram. Y los esperamos en la próxima. Muchas gracias, Claudia, que te estoy leyendo. Aplausos para vos y por tu exposición. Excelente, como siempre. Y nos estamos viendo la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.